Hola a todos, hola a todos, aquí estoy Mocho Cali, Mocho comentando un gameplay live de Regnum, no estoy haciendo like ya, esto va a ser solo una actualización de lo que, porque no he subido videos y que va a haber una actualización que sube en el día 12 de febrero de 2016, que va a subir, es más, para mi mañana, porque esto lo estoy grabando el día 11, así que espero subirlo hoy también, bueno, dicho esto, aclaremos lo que ha pasado, Yo, en un principio no iba a estar una semana y más fuera que estuve sin grabar, en principio solo me iba a ir a la ciudad, a la capital de aquí de Ecuador, que yo no vivo a la capital, vivo en Cuenca, que es una ciudad secundaria, no es la capital, y me tenían que ir arreglar los papeles de Medicina Unida Española, para los que no sabéis, soy también Española, aparte de Portoriano, y tenían que arreglar eso, en un principio solo me iba a ir un día, que después se alargaron a dos días, porque me faltaron documentos y un poco más de cosas para reunir, y aparte de eso, después me tocó, bueno, me tocó, no, me encontré con mi padre allá, bueno, para los que no se ponía con mi padre, o con mi hijo y con mi esposa, que tengo un hijo y tengo una esposa, y después, pues ya, se complico toda la cosa, me quedé allá con mi padre, y, 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 como es, bueno, me acaban de matar, bueno, me quedé allá con él, fue después mi esposa, con mi hijo, fueron por allá donde estaba con mi padre, que vive acerca de la costa de Ecuador, y nos encontré allá con ellos, y nos fuimos de vacaciones, de carnaval, nos fuimos a la playa, donde lastimosamente, por no haber avisado, creo que el karma me jodió una mala pasada, y me quemé, la espalda y el pecho, y ahora que llegué hoy jueves, acá, a Cuenca, donde vivo, me estoy pelando como serpiendo, y parece que no te hubieras sentido todo lo que digo, pero bueno, Ahora si, volviendo a lo que es el regno Hablemos de la actualización que va Que viene para mañana La actualización es la 13.2 No recuerdo mal A ver, si me preocupa esta A ver, para mañana viene La nueva actualización Y el inicio del evento De San Valentín Para los que no Para los que no seréis muy... Bueno, ya me mataron Bueno, viene el evento y vienen los Actualizaciones y la primera parte Cumplen Cumplen con la hoja de ruta El primer punto que prometieron Que también tengo que hacer otro video Hablando de la hoja de ruta, que lo haré más adelante Ahora si, hablemos de lo que será la juzgabilidad Con respecto a la nueva actualización Que viene El balance de reinos Añaden lo que va a ser espíritu vigilante A partir del día 12 Que los jugadores que estamos entre Nivel 30 y Nivel 49 Nos van a dar habilidades O si, lo que tenemos es esto aquí Esto de aquí De nivel 50 Nos podrán un poco de estatus de nivel 50 Y además Como decía, además nos dan atributos Para que podamos ser competitivos Así que creo que está bien De que también han hecho Han balanceado un poco de ataques Que tenían para arqueros y magos Y conjuradores Han modificado la Frecha partizadora Que estaba de rango 0 a rango 20 El proyectil arcano Que estaba de invocación de 1 segundo Ahora está a 0,5 segundos Que la arquerada también Incrementa de 20 a 25 segundos Que estaba de cemento Era bajo a los 25 ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que es el costo de maná También que incrementa En el proyectil arcano Y la morida serpiente Tiempo de invocación Reduce de 1 a 0,5 segundos Lo han reducido La morida serpiente Para los arqueros Para que sea un poco más rápido Y creo que por eso Estaba un poco más open De lo que ya estaban Pero bueno Dejémoslo Es la cuestión De NGD Estudios Y de los de rango Que están con esto A ver si lo consigo Llegar a matar a este verde Que se me hace complicado Grabar a los tiempos Después de haber estado Una semana afuera A ver si llego Si llego Si llego Si llego Déjame darle dos golpes Déjame darle solo dos golpes Dos tristes golpes Ya Le dieron los puntos de reino Y la experiencia Que más siempre Bueno Sigamos con lo que estamos hablando Eh Que más Eh Modificado Aplastante De recarga Incremento De 40 a 60 segundos Que más Manto etéreo A medida de resistencia De daño de físico De 10 al 15 De 25 Y de 25 al 30 Aumenta de 5 a todo Por lo general El costo de maná También incrementa Lo que es eso A ver Verser Tiempo de invocación Modifica de 0 De 0,5 segundos Al instantáneo Que es bueno Para nosotros Los Para nosotros Los bárbaros Está bien Eso me gusta Que sea instantáneo Que más Eh El desquicimiento A resistencia modificada Nos aumenta en 5 puntos Cada cosa Hasta 9 Algunos aumentan en 10 Pero también nos aumentan El costo de maná Eh Ubocar rayos El daño eléctrico También A ver Ubocar rayos Incrementa el daño eléctrico Y lo que también reduce Es la fuerza de daño Hace eso De que reduce El movimiento Todo eso Y también reduce La duración de 20 a 10 segundos ¿Qué más? Arglan El buje Se que había con los poderes De revivir Y revivir en masa Y bien los tambú Ya permiten invocar Y las invasiones Arreglado Lo de revivir En muralla de reino Y nos dan Una nueva aventura Una muy nueva aventura Que es la de Que estaría de noble O algo así Que nos viene muy bien A los que Bueno Nos viene muy bien A los de nivel 30 Y que da armaduras Adecuadas Para poder aguantar A ver si lo Tiro este a suelo Para matarlo El rojo Si A ver si me viene A completar la misión De los 20 Murió Si me dieron 4 de 20 Y aquí está Mi suscriptor Y amigo Arthur Hola Arthur O Kale Por fin Por fin A los tiempos Que me conecte Seguramente Dirá Ya saben Yo siempre Me preocupado Por vosotros Los suscriptores No tengo nada Ahorita Seguro que me preguntan No No tengo nada Recién me conecto Bueno Saludos Para ti Kale O sea Arthur Aquí en este personaje Que tienes tantos personajes Igual no Espero que aquí Concluiremos el video De hoy Porque ya he hablado De la televisión El Mañana hablaré Bueno Si me va a temor De la hora De la hora De hablaré Sobre la hoja De ruta Y También subiré Un video De Metro World Online Bueno Así que Like Para más Suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós